¡Queremos votar! ¡Queremos votar! ¡Queremos votar! Amigas, amigos, bienvenidas, bienvenidos a este video en mi canal. Son las 8 de la noche. Bueno, 7.55 de la noche. Hay personas que han estado esperando aquí por 8 horas, 9 horas, quizás hasta 10 horas, no sé, muchas horas. Y lo que dijeron las personas del INE es que iban a cerrar a las 8 de la noche. Y ya van a ser las 8 de la noche. Y la gente acá dice que quiere votar. ¡Queremos votar! ¡Queremos votar! ¡Queremos votar! ¡Es un honor estar con obrador! 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 ¡Es un no sé qué va a pasar aquí el alcalde sionista de la ciudad de nueva york ha enviado a muchísimos policías no es necesario la gente mexicana es pacífica porque enviar a tantos policías y especialmente a este grupo de policías que tienen un historial de violencia si ustedes buscan en el internet van a encontrar lo violento que son estos policías porque el alcalde de la ciudad de nueva york envió a este grupo es corrupto también es ahora ahora que lo menciona la señora es bueno mencionar el gobernador todos son corruptos bueno el fbi le quitó el teléfono a eri adams como a cuatro personas que trabajaban para él le quitó los teléfonos documentos porque lo están investigando por corrupción es una mucha hipocresía aquí en la política de estados unidos porque no 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 sé qué va a pasar ahora porque ya dijeron que iban a cerrar a las 8 quiere decirme algo en vídeo los gobernadores los alcaldes todos son corruptos apoyan tantas leyes y ron y todo eso por eso hay que votar en noviembre también con trump bueno no por trump pero voy a el grupo de estos y yo creo que no le va a llegar a votar hay mucha gente sin votar bueno voy a caminar miren acá hay mucha gente mucha gente en la fila mucha gente que que quiere votar que han estado esperando por muchas horas y no van a poder votar porque supuestamente habían dicho que iban a cerrar voy a voy a caminar voy a caminar alrededor para mostrarles un poco de lo que está pasando aquí ya cerraron la policía ya cerroso ya no quiere que la gente salga eso como la gente va a llegar al consulado eso vean la cantidad de policías allá de aquel lado hay muchos policías no sé qué piensa hacer la policía la policía es muy violento y se vean ya cerraron este es tu amigo? ya cerraron no se que piensa hacer la policia la policia es muy violenta siempre este voy a mostrarles un poco voy a dar la vuelta a la cuadra para mostrarles la cantidad de gente que todavía está esperando y que han estado esperando por muchas horas vean aquí hay más policías aquí hay más policías hay más policías yo llegué aquí a las como a las 2 de la tarde ya son a las 8 2 de la tarde o sea que he estado aquí 6 horas 6 horas? no quiero decir algo que no es miren ahora mismo estoy en Park Avenue y la It's 40 la calle 40 aquí la fila da vuelta y toda esta cuadra toda esta cuadra está llena de gente que todavía están esperando para poder votar por aquel lado hay más policías miren acá está lleno de gente está lleno de gente personas que han estado esperando por muchas horas ya están diciendo que ya está cerrado que ya nadie puede votar que ya nadie puede votar en este momento nadie más puede entrar a votar en el edificio arresten a los del INE levanto que si entramos arresten a los del INE la policía está diciendo por qué la policía está diciendo eso debería de ser alguien del INE que venga y que le diga a la gente que ya está cerrado pero no la policía muy muy mal pues ya me imagino que la gente se va a ir porque ya vino la policía a decir que no pueden votar que ya cerraron es una verdadera lástima pero al mismo tiempo yo creo que la gente estuvo esperando aquí por muchas horas y ya con eso hizo historia el problema es que están todos estos policías que yo conozco que he visto lo salvaje que son porque he estado cubriendo las manifestaciones en apoyo de Palestina y he visto como arrestan a la gente gente que está manifestando pacíficamente entonces tengo temor de que los policías van van a atacar a la gente mexicana que está aquí queriendo votar o sea no son como bueno aquí la gente está reunida me imagino que están me imagino que están voy a ver si puedo preguntarle a alguien me dijeron porque vemos de nejitos mejor sí, sí, sí es increíble gracias acá una joven dijo que estaba desde las 10 de la mañana y pues no pudo votar permiso permiso, gracias 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 ¡Fuera Rato! ¡Fuera Rato! ¡Fuera Rato! Voy a terminar el video acá. Gracias por verlo. Nos vemos en el siguiente. Que estén bien. Voy a hacer otro video para ver qué va a pasar acá.